Tan hipócritas, tan hipócritas, tan hipócritas No entiendo por qué todo soy Tan hipócritas, tan hipócritas, tan hipócritas Voy a contar unas cuantas verdades Odio las iglesias y los hospitales Algunas comidas familiares, funerales Paso de Semana Santa y las Navidades Me enamoro de las pelis de Burton Team También de Mujeres, Uma, Zurman en Kill Bill Mosco, Stockton, Richard Malone Food Western, Jackie Gora, Ennio Morricone El hombre no ha llegado a la Luna El Sadar siempre será el campo de los Asuna Con tres colegas más vivo, homealone Ahora toca la barconera, secar los pantalones En mi bloque viven tanto chicas guapas Como personajes que te paran, te dan la chapa En los últimos tres años me he leído dos libros El Alquimista y otro pa' niños La Torre a Juan, Rubilla, Monllo y Tapata en funículas basadas Me gusta ver a Nadal Verder contra Federer Yo juego a Balompié No a fútbol ni a soccer, no existo ¿Quién soy? Soy Kaiser Topper La verdad de las verdades es que los militares Trajeron el rap al Estado, ya lo sabes Siempre escuchando música, nunca en el Windows Media Ahorrando en el Ciclope, buscando en Wikipedia No entiendo por qué todo soy Tan hipócritas, tan hipócritas, tan hipócritas Eh, nada de esos rollos de vainilla Un café normal, ¿vale? Tan hipócritas, tan hipócritas, tan hipócritas No entiendo por qué todo soy Tan hipócritas, tan hipócritas, tan hipócritas Paso un día así y otro también buscando rimas Yo digo verdades, no digo mentiras Ya no me hablan ni mi ex ni sus amigas Las chicas más guapas que conozco son mis primas Ante la duda, la menos barbuda Los pimientos de lobosa y las piperras Pesarte aguda, tres días en pijama Y zapatillas, con un bidón de gasolina y sin cerillas Valle de Aran, ancas de rana Quien en la rae fuma marihuana Se agarra manzana y gacha carbón Mujer Andrea, hombre guizón ¿No entiendes, loco? Orcompón, yo entiendo un poco ¿Sí o no? Sí o sí, ven aquí, que te va a enseñar el risco En el refugio a todo alguno a premio de gratis Bajo el asfalto está la huerta Bajo el lado aquí en la playa ¿Tú qué prefieres? Montaña o plan Preguntas típicas, siempre rayas ¿Dónde tocáis? ¿A qué hora? ¿Sois primeros? Tocamos últimos como siempre Todos ciegos, suelen, suelen Olvidarse las canciones No suelen, suelen Cobrar por actuaciones ¡Gracias! 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 Gracias.